Bienvenidos al programa Preparando el Futuro, una iniciativa de la Secretaría de Educación en alianza con la Universidad José Cecilio del Valle. Soy la profesora C.D. Herrera y en esta oportunidad abordaremos el tema hábitos y estilo de vida saludable. Como objetivo general, conocer qué es un estilo de vida. Como objetivos específicos, comprender la importancia de desarrollar hábitos de vida saludable y enumerar recomendaciones para llevar un estilo de vida saludable. ¿Qué es un estilo de vida? Bien, es un conjunto de actividades que una persona, un pueblo o un grupo social o una familia realiza. Es decir, lo que se realiza diariamente y con determinada frecuencia, a esto se le llama estilo de vida. Todo va a depender de los conocimientos y de las necesidades y de las posibilidades económicas que tengamos, entre otros aspectos. es decir, todos los días tenemos un estilo de vida. Este estilo de vida por lo general ya está marcado. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Y de qué depende? De muchos factores. Por ejemplo, nuestra cantidad de dinero, las necesidades que tengamos o todas las posibilidades que queramos implementar. es decir, todo lo que nosotros hacemos a diario es un estilo de vida. Bien, ¿qué son entonces hábitos y costumbres que cada persona realiza para lograr un desarrollo o un bienestar? Sin atentar contra su propio equilibrio, todos los días nosotros tenemos un hábito o una costumbre. A esto llamamos estilo de vida saludable. Los hábitos no saludables, ¿qué son? Por ejemplo, el consumo excesivo de cigarrillos. Esto es un hábito no saludable. Por favor, no lo hagamos, no lo pongamos ni en práctica. ¿Por qué? Porque nos puede perjudicar nuestra salud. El alcoholismo es muy malo. Es un estilo de vida no saludable. Evitemos. El estrés. El estrés es una facultad que todos los seres humanos tenemos. También es un estilo de vida no saludable. La violencia intrafamiliar. Escuchar que en nuestra familia hay muchos pleitos. Eso también nos hace que no tengamos un estilo de vida saludable. Malos hábitos alimentarios. Comer mucha comida chatarra. Y el sedentarismo. Es decir, estar mucho tiempo haciendo lo mismo, sentado, viendo televisión, sin una actividad positiva a la que estemos realizando. ¿Qué actividades pueden ayudarnos a mejorar y a proteger nuestra salud? Bien, algunas actividades pueden ser la actividad física. Realizar ejercicios frecuentemente, salir a correr, salir a trotar. Haga actividades físicas que le ayuden a mejorar su estado de salud. Mantener el peso adecuado y de acuerdo a tu edad y estatura. Es muy importante que nos mantengamos siempre con las medidas adecuadas según nuestra estatura. Tenemos que tener nuestro peso corporal. Y llevar una alimentación balanceada. Comer fruta, verduras, entre otras que nos ayuden a mejorar nuestra salud. Controlar y evitar el estrés en la vida diaria. Por situaciones nos estresamos, pero el estrés puede perjudicarnos nuestra salud. Entonces evitémoslo. Si tenemos un problema, tenemos que esperar a resolverlo, pero no preocuparnos mucho. Promover y velar porque el ambiente de trabajo sea agradable. Usted tiene que buscar que el lugar donde está trabajando sea apto para usted, esté seguro y usted se sienta tranquilo. Ese es un estilo de vida muy saludable. ¿Qué recomendaciones podemos mencionar? Evite el consumo del alcohol y en los cigarrillos. Esto es muy importante. Evite a personas fumadoras o en sitios cerrados. ¿Por qué? Porque las personas que están fumando y usted está absorbiendo ese humo también puede perjudicar su salud. Ni siquiera haga una prueba para ver si le gustan o no las drogas. Evítelas. Esto no le va a conducir nada más que al fracaso. Evítelas. Comunique a sus padres cualquier malestar de salud que sienta. Muy importante que usted hable con sus padres a menudo. Tenga la mayor confianza que las personas que más bien le hacen a una persona son nuestros padres. Coméntele qué le pasa, qué siente, qué quisiera mejorar. Hable con ellos. Dialogue con sus padres. Contribuya a que todos en la familia cuiden su salud. Observe. Si su papá está consumiendo comida que no es buena, dígale, papá, estás consumiendo mucha harina. O ayude a su madre a realizar la comida en el hogar o a su padre, si en este caso él lo hace, para que sea una receta saludable. Evite que en su familia hayan enfermedades. Ayúdelos a que vayan al gimnasio o que salgan a correr a la calle, para que eso contribuya a cuidar el bienestar de todos sus miembros. El estrés. El estrés a diario convivimos con él. ¿Qué es el estrés? Pues según la Organización Mundial de la Salud, define el estrés como el conjunto de reacción fisiológica que preparan el organismo para la acción. Es decir, nuestro mecanismo se prepara para recibir este estrés, que no es bueno estar estresado. El estrés es una respuesta automática y natural a nuestro cuerpo ante ciertas situaciones. ¿En qué nos perjudica? Nos puede perjudicar en nuestra salud. Nos puede intensificar una actividad, prolongarla por mayor tiempo porque estamos estresados y no podemos hacerla. Eso también puede verse afectado con relaciones con nuestros amigos, con nuestros familiares, que evite que tengamos una relación armoniosa. Evitemos el estrés. ¿Qué recomendaciones podemos manejar para evitar el estrés? Bueno, reconocer los logros y limitaciones. Es muy importante que reconozcamos qué límites tenemos, que reconozcamos nuestros logros para que el estrés sea canalizado de la mejor manera. Piense siempre en forma positiva. Usted tiene que creer y pensar positivamente. Si pensamos positivamente, las cosas nos van a ir saliendo mejor. Reconozca las cosas buenas de la vida, las cosas del trabajo. Reconozca que la vida es bella, que hay que vivirla tal y como es. Que tendremos problemas, claro está, pero el estrés no debe entrar ni interferir en nuestras decisiones. Realice la actividad que desea y que a usted se le haga más gratificante, tanto en la vida familiar como en la laboral, en la estudiantil, en la escolar. Busque actividades que le ayuden a mejorar. Y comente con sus miedos, conéctese. Vea, comente que cuando tenga miedo, cuando tenga una ira, cuando tenga preocupaciones, es muy importante que usted como persona entienda que todos estos miedos podemos evitarlos. Respete y disfrute la hora del descanso. Cuando esté en su hora de almuerzo, disfrute, la relajese, olvídese de los problemas. Cuando usted esté en su recreo, olvídese de los problemas, salga a jugar, diviértase. Disfrute más de su tiempo en compañía con familia. Las familias son nuestros mejores aliados. No aplacen nunca sus vacaciones. Si usted dice, voy a tener esas vacaciones en familia, vaya y disfrútenlas. No lleve trabajo a sus vacaciones, eso le causará estrés. Y en lo posible, emplee fines de semana para actividades de recreación y descanso. Vaya al parque los fines de semana, salga a bañar a algún lugar bonito, disfrute con su familia en casa viendo una película. Es muy importante que usted disfrute sus fines de semana. Y delegue en el personal adecuado responsabilidades del trabajo. No se eche toda la carga a usted solo, no la ponga para usted solo. Si está trabajando en un grupo que tiene que trabajar en el colegio, no lo haga usted solo. Delegue información que otra persona haga el informe, que otra persona haga la presentación y que en conjunto después la estudie. La actividad física es muy importante. ¿Por qué? Porque aumenta la defensa del organismo. Es muy importante realizarla. Proviene enfermedades y mejora la capacidad física y mental. Entre más ejercicio hagamos, vamos a tener mayor salud, porque no nos vamos a enfermar con facilidad. ¿Qué más? Permite manejar el estrés y en algunos casos la evita. Entre usted más ejercicio haga, el estrés no va a estar llegando a su vida muy seguido. Es decir, posiblemente ni lo conozcamos, porque estaremos activados haciendo algún deporte. También mantiene la presión arterial controlada y los valores normales. Es decir, en sus valores normales. Usted su presión la tiene controlada y entonces va a tener una vida saludable. También mejora la capacidad de tu corazón. El corazón es un órgano vital para nuestra vida. Al hacer ejercicio, este se mantiene en constante movimiento, en constante trabajo y mejora su capacidad. También genera una sensación de descanso y bienestar. Una vez que hemos hecho ejercicio y nos damos una ducha, nos damos un baño, podremos descansar plenamente. La actividad física entonces es muy importante. Ahora, no es necesario pagar gimnasios para estar activado, para hacer deporte. Puede salir a correr al aire libre. Puede salir a trotar. Puede hacerlo desde su casa. Por ejemplo, que usted utilice unos 15 o 20 minutos al día para hacer este tipo de actividades. Le ayudará a mejorar su estado de ánimo. El estilo de vida saludable es una cuestión realmente de la actitud personal. Usted toma la decisión de estar bien consigo mismo, pues solo es necesario que usted desee estar bien. La salud es un beneficio que se ofrece con facilidad, pero para aquellos que se esfuerzan por ella. Esfuércese por tener una salud, una salud amena con su cuerpo. Que su cuerpo se sienta bien. Al sentirse bien, eso es lo que usted va a reflejar. Gracias por tu atención. Y recuerda, te queremos estudiando.